Muy buenas y distinguida teleaudiencia, estamos nuevamente con ustedes en un programa de los 7 ciudadanos para conversar sobre un tema un poco más relajado, por ejemplo crítico y atlítico, porque se trata del fútbol, del fútbol regional, del fútbol nacional y también del fútbol internacional. Ustedes saben que por ese crecimiento inopinado del fútbol como espectáculo, se ha convertido ya en una tarea más de mercado y de espectáculo que de análisis de las jugadas, ver cómo más o menos se desenvuelven los jugadores. Mucho antes el fútbol tenía otro ritmo, otra cadencia, era con cierta belleza por la mague, la gambeta y los esfuerzos más creativos de los jugadores. Ahora ya el sistema ha implantado unas maneras de jugar para buscar la excelencia, la efectividad y que los jugadores sean una especie de maquinaria al servicio de un resultado. Bueno, eso es parte de lo que estamos viviendo, pero conversaremos también nosotros sobre algunas anécdotas, si es que la memoria no nos falla al respecto, de los locutores, de los que transmitían el deporte en Puno en los años pasados, probablemente los que las nuevas generaciones no tengan mayor conocimiento y recuerdo, pero bien, y también un poco de la crítica a la presencia dominante de los comentaristas argentinos, que por ejemplo bautizan, como les viene en gana a los jugadores, a Benzema, le han puesto Benzema, y a Pogba, Pogba y a todos, ¿no? Faltaría nomás que en vez de decir Argentina, que le dicen Lavallejo, me faltaría nomás que en vez de decir Argentina digan Argentina. Bueno, tienen una manera de bautizar las cosas, y lo grave es que a pie juntillas, sumisamente los comentaristas deportivos, si es que se puede decir algo de ellos, provecho es poco, más en detrimento y en crítica, también se adaptan a lo que dicen los comentaristas argentinos, y lo que eran antes comentarios de fútbol, más sensatos, más sesudos, y con conocimiento, como lo hacía Puygros, como lo hacía Óscar Artacho, o Raúl Goyburo, que analizaban los partidos de fútbol con conocimiento, ahora lo que hacen es unas ruedas de comunicación entre cuatro o cinco comentaristas con presentación desequilibrada todavía en cuestión de género de mujeres, pero todos hablan casi al mismo tiempo, haciendo una especie de olla de grillos, de comentarios tan subjetivos, y a veces tan traídos de los cabellos, que uno en vez de conocer el problema, se queda desorientado totalmente. Bueno, eso es parte de las novedades ahora del fútbol, que tiene muchos seguidores, al menos en Europa, pero que también tiene gente, no es de trastora, pero sí que se ha aislado, y no le gusta para nada el fútbol. Más allá de todo eso, lo que nos interesa es saber qué puede pasar con el fútbol peruano, con el fútbol local, con el fútbol regional, ¿no? Y mañana tenemos el primer partido, lo que podríamos llamar la nueva era, o la nueva era esperamos, ¿no?, entre comillas, con un nuevo entrenador que ha tenido éxito con la Universidad de Deportes el año pasado, ¿no? Hablamos de Fosati. Pero hay una pregunta, para empezar esta conversación, que es, desde mi punto de vista, importante. ¿Por qué, a diferencia de otros deportes, el fútbol, te dicen que es la pasión de las multitudes, ¿no? Es una pasión de multitudes, vemos, por lo menos en Europa, tres veces por semana, estadios llenos, con 60.000, 70.000 personas, etc., ¿no? Y acá también, últimamente, el estadio de la U2 se está llenando cada vez que va a la Universidad de Deportes, después de la pandemia, ¿no? Los grandes equipos... Antes de la pandemia tampoco, se llenaban mucho los estadios, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el fútbol es pasión de multitudes, no? Y yo tengo una reflexión sobre eso. ¿Por qué a mí me gusta el fútbol? ¿Por qué no me pierdo los partidos de la Selección Peruana? Y ahora algunos del campeonato, cuando el tiempo lo permite, ¿no? Y es que se maneja el pie. Y es diferente manejar la mano para un instrumento que genera deporte. Y entonces debe permitir en el jugador una asociación perfecta entre lo que manda su sistema nervioso, su pensamiento, para manejar el pie de una manera, yo diría, entre comillas, artística. Porque manejar el pie con la pelota significa leyes de la física. Es como... Cuando uno patea una pelota, es como el billar. La pelota, por el pie derecho, va a girar hacia ese lado y si cae al suelo, va a ir a otro lado. No va a ir derecho si la manejas de la punta, ¿no? Entonces... La manera como chotear, ¿no? La manera como chotear. Entonces, eso, el pensamiento, y eso en situaciones de adversidad, porque hay alguien que le quiere quitar la pelota. Entonces, eso obliga a... digamos, la pericia en el manejo, ya no solo del pie, sino del cuerpo entero, hasta de la mirada, porque puedes estar mirando a un lado y vas para el otro lado y lo confundes al que quiere quitarte la pelota, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es fácil manejar el pie. No es como la mano, ¿no? Entonces, eso, por un lado, la destreza del propio jugador. Y eso, en el jugador peruano lo hemos visto, incluso bellezas de cómo driblean, ¿no? En el tiempo pasado, más que en este tiempo. Y eso asociado al otro elemento básico del juego, que es, para salir triunfante, tengo que jugar con mi amigo, con mi compañero. Entonces, se orquesta algo que es arte individual con arte colectivo. Entonces, ese es otro escenario. Para salir airoso, tengo que trabajar con el otro, hacerlo, y se llama equipo. Entonces, cuando hay soberbias ahí, etc., el equipo no funciona. Entonces, bueno, a veces en el fútbol peruano pasa eso, no hay demasiada individualidad, no hay equipo. Entonces, eso significa un tercer escenario, creo yo. Y es el escenario de saber cómo enfrentar al adversario. Y para eso necesitas una estrategia. Entonces, la estrategia significa, finalmente alguien me dijo una vez, ¿cómo me salgo con mi gusto? En este caso, con Morán. Hay un libro famoso de un planificador que es chileno, que se fue a Cuba, etc., que él dice en el prólogo que en el primer campeonato mundial de Brasil, en Suecia, en el siglo pasado, en el 56. El entrenador era Feola, un gordazo. Eso me cuentan a mí, nunca he visto eso, pero cuentan pues ahí, ¿no? Y le dice a, en el entretiempo, jugando el partido de la Copa Mundial, le dice a Didi, que era meocampista, que después se entrenaba a la selección peruana, que fue a México, ¿no? Vas a pasar con tu fola seca, fola seca significa que del medio campo al córner derecho y la pelota va a caer y va a dar botes. Casi como un tiro de una pelota muerta, sin efecto. Así es. No bote y sale a disparar, sino se queda. Entonces, eso hacía chale en la selección peruana. Y lo hemos visto, eso sí, más bien lo hemos visto. Y la pelota la va a agarrar Garrincha. Y Garrincha era el puntero derecho famoso y letrado en alfabeto, pero un extraordinario diriador, artista con sus pies eran tichuecos. Vas a diriador a tu, a tu marcador y vas a hacer el centro justo a media altura al punto de penal. Y va, va, que era el centro delantero con su doble salto de cabeza al piso, al palo del derecho del arquero de Suecia va a meter el gol y vamos a ser campeones del mundo. Y Garrincha, y a nalfabeto le pregunta a Feola, su entrenador, y profe, ¿usted ya se puso de acuerdo con el otro equipo para que así hagamos las cosas? Es decir, los imponderables que existen en el fútbol, Uno puede planificar jugadas de laboratorio, les llaman, pero a veces no resulta porque, bueno, o están mal ejecutadas o la gente ya está advertida porque ahora los estudios que hay previo partido pues son casi milimétricos químicos para inclusive medir la potencia de los adversarios y eso es lo que hizo Gareca para ir al Mundial de Rusia de 2018, es decir, conocía todas las condiciones y capacidades químicas y la potencia de cada jugador, sus habilidades de los jugadores adversarios y obviamente de los propios jugadores peruanos para más o menos contrarrestar el asunto. Pero entonces esto nos está demostrando cuánto ya de ciencia ha ingresado al deporte del fútbol y a veces le quita la belleza ya no hay pues el amague, la gambeta, la inspiración. Quizá en algunos jugadores, por ejemplo, el caso paradigmático de Messi, que en un momento inopinado resuelve el asunto como una hormiga le dicen pulga y se mete entre las piernas de varios jugadores y culmina en gol. Maradona con el famoso gol que hizo a Inglaterra para uno de los mundiales en la década del 80, fue realmente espectacular. Esas jugadas ahora son pocas en cuanto a culminación, pero son bien reiteradas en cuanto a que se hace esa clase de amagues y de propuestas que, bueno, encandilan a las personas, ¿no? a los espectadores. Ahí hay una diferencia bien importante, ¿no? ¿Por qué también ahora el fútbol europeo tiene más preponderancia, tiene más imagen, tiene más publicidad, tiene más dinero, ¿no? Son milionarios ahí, ¿no? Diferencia de Sudamérica. ¿Dónde? En Sudamérica más bien se ha cultivado y en el Perú más que en ningún otro de los países, quizás Brasil, algo Argentina, pero en el resto de los países, ¿no? Tuvo que ir cueto, se hace cueto a Colombia, está varios años ahí y recién aprendieron los jugadores esa picardía del pie con la pelota y la mente, ¿no? Ese es lo que... Entonces, se ha perdido, se está perdiendo, pero está ganando ya no tanto esa, digamos, percepción de la belleza del individuo con la pelota en función de su desarrollo físico, atlético. Bueno, y por ejemplo, era bien querido José Leiva del Alfonso Ugarte, era un gran bulledor potente, etcétera, pero con esas ideas especiales que uno tiene de que tiene que romper las redes solito frente al arco, mandaba un patadón a las nubes, ¿no? cuando no había más que desplazar a la pelota suavemente y entonces esa equivocación o los goles espectaculares que hacía José Leiva o el mismo Alberto Gallardo de la selección peruana que quería parar la pelota con el empeine y le caía la rodilla, ¿no? Pero cuando agarraba por esos milagros que tiene el deporte unos patadones imparables y era pues remesía el arco y metía unos golazos extraordinarios, claro entonces a lo que voy a esa diferencia entre el fútbol como digamos belleza ¿no? al fútbol como destreza física atletismo ¿no? entonces para que el futbolista peruano se asemeje al futbolista europeo digamos y además los sudamericanos que van a jugar a Europa les hacen trabajo muscular etcétera para que sean más atléticos de lo que han llegado ¿no? y eso pasó por ejemplo con la oreja flores cuando estuvo claro entonces si por Holanda Holanda sí muy bien entonces esa es una diferencia importante pero ¿por qué sucede eso? esa es otra pregunta ¿no? porque ya lo has dicho al principio espectáculo el arte creo que ya no es espectáculo ¿no? y el espectáculo genera negocio entonces la raíz del fútbol mundial ahora que además el fútbol es pasión de multitudes y es lo verdaderamente globalizado igual que las comunicaciones ¿no? está totalmente globalizado donde antes no había fútbol ahora el fútbol ¿no? se sorprende sorprende pues en los países del Asia por ejemplo ¿no? pero en fin eso ese negocio hace que que todo se enturbie porque el negocio no siempre no siempre transparente limpio ¿no? hay películas yo he visto dos por lo menos donde hay tráfico de jugadores de 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 África a Inglaterra por ejemplo ¿no? se engañan trafican y bueno entonces esa es la cara negra que pone en una cosa que es majestuosa importante ¿no? que tiene esta cosa que he dicho de la destreza individual con el trabajo justamente retomando eso eso que has planteado por ejemplo la destreza la habilidad y la belleza pues se personifica en Messi y en cambio la potencia física etcétera en Cristiano Ronaldo y ahí son las diferencias más allá de los gustos y las pasiones que puedan generar ambos jugadores y de las disidencias y controversias que han existido porque bueno Argentina con esa sumuletilla los comentaristas argentinos de que el mejor equipo del mundo el mejor jugador del mundo bueno ya nos tienen hostigados hasta que estamos violentados en la posibilidad de argumentar por nosotros mismos esos son temas bien especiales respecto de cómo se está derivando el fútbol a un escenario de mecanización y casi de bueno de automatismo en muchos jugadores ahora sí pero esto del fútbol como negocio genera ese escenario oscuro pero que a la persona que jugó al fútbol en el momento que está jugando no no me parece que no le influye claro que hay cosas raras de entregas en fin no pero en todo caso aquí hay una experiencia nefasta que me estoy acordando ahora ¿te acuerdas cómo fueron los partidos de la selección peruana para clasificarse a España 82 los jugadores eran además de bellos jugando con la pelota armaban equipo Uribe José Velázquez José Velázquez un maestro ese partido de Perú contra Uruguay es una belleza extraordinaria claro entonces ¿qué pasó ahí el negocio? Panamericana Televisión no sé cómo logró con Genaro Delgado Parker y con Humberto Martínez Morosini lo acorralaron a Elba de Padua Lima Tim el extraordinario entrenador y le impusieron jugadores le impusieron dos jugadores estrellas también porque ya pasó su tiempo claro que no estaban y además no estuvieron en toda la fase eliminatoria ni en la preparación de la gira por Europa donde hicieron maravillas con ese equipo pero negocio ¿para qué? bueno para su publicidad entonces bueno y obviamente yo estaba haciendo mi maestría de salud pública en Medellín Colombia y para mí fue un desastre ver cómo nos eliminaron en la primera ronda Polonia nos metió a los 5-7 bueno entonces ese es otro elemento eso permite ahora analizar también lo que ya has dicho al principio yo he escuchado a unos periodistas no voy a decir sus nombres pero ese periodista que es famoso conocido nada que ver con por ejemplo el beco que había acá hace unos años Emilio Laferranderie el beco excelente analista ese critica a los jugadores como si él hubiera sido el mejor jugador del mundo sabiendo exactamente cómo debe patarse la pelota en dónde en qué sitio a quién debe pasar a quién no y los critica y los destruye y además de eso critica al entrenador como si él fuera entrenador como si fuera el mejor de los entrenadores del mundo y supera más que cualquier otro entrenador tercero critica a los dirigentes por qué hicieron esto por qué hicieron aquello debíamos hacer como si también supiera alguna vez habrá dirigido algo en su vida no sé que de repente en su hogar y lo otro cuarto es que a la organización del fútbol como si él fuera presidente de la federación hubiera dicho entonces ese tipo de arrogancias hacen tanto daño bueno sí y además hay unos comentaristas muy típicos en Puno en la narrativa de los partidos por ejemplo yo recuerdo a Jorge Chávez Prieto que decía y de un tiro rasante a media altura y otro periodista que ya ha fallecido también Marroquín Bejarano que decía cuando un partido no jugó el Alfonso Ugarte dijo y Alfonso Ugarte no ha podido viajar a Lima por el mal temperamento del clima y porque los hemos visto a los jugadores del Alfonso Ugarte divagando por las calles es decir el temperamento del clima realmente que tal mal carácter debe tener el clima cuando no es así y divagando estaría pues deambulando caminando porque divagar y es un ejercicio mental que obliga abstracción etcétera entonces nosotros pusimos en calle Puno en lengua sin academia esta clase de argumentos traídos de los pelos etcétera que generan hilaridad pero para otra gente pues a veces ni siquiera les conmueve entonces piensan que el clima tiene temperamento y que los jugadores no comparecen a los partidos porque se han quedado divagando por las calles pero tenemos también a contrapelo otros muy buenos comentaristas como Javier Fuentes Arias conocido como Biscoch un puneño de Acarta Cabal y Carolino que hacía argumentos y comentarios contundentes muy puntuales y además con sensatez y vinculados a la realidad Humberto Carlos Catacora Roberto Carlos Catacora también hacía muy buenos comentarios etcétera lamentablemente todos los que hemos hablado unos con sus ocurrencias etcétera y otros con su sensatez y su tino ya no están con nosotros han desaparecido físicamente pero sí todavía están en la memoria para recordar sus trayectorias hay otra que me acabo de acordar de por qué el fútbol es pasión de multitudes ya hemos indicado nuestra percepción pero hay otra que es más popular digamos así y es que cuando uno va a un estadio grita yo me acuerdo cuando cuando el árbitro le hizo una jugada cochina y sucia a la Roto Gato jugando con el Sport Boys ganando nosotros correctamente por tres goles nos ganaron al final en sobre tiempo que no debía existir cuatro o tres y entonces uno grita se exaspera entonces es como una terapia de grupo uno bota si es domingo bota toda la atención del lunes de la semana y el lunes está ya más tranquilo más o menos sedado entonces uno se desfoga cuando estamos en la televisión gritamos renegamos saltamos pero estamos desfogando se tiene pues ahí el fútbol un aspecto catártico de limpieza de botar las emociones negativas y si uno por el desfogue bueno recupera algo más o menos de cordialidad consigo mismo en esos momentos uno dice como si fuera un experto pues pero para sí mismo para el grupo de amigos en que están ellos de tal cual etcétera uno puede hablar de fútbol cualquiera puede hablar de fútbol y cualquiera puede considerarse un experto hay en el whatsapp por ejemplo en este aparatito hay no sé cuántos programas de fútbol de deportes pero generalmente 90% es fútbol 100% es fútbol y ya ponen su alineación etcétera entonces cuando uno puede opinar de todo y nadie lo critica bueno pues entonces por eso es ahora la crisis del fútbol puneño por ejemplo ¿a qué obedece? no obedece a que no tengamos condiciones hay condiciones hace tiempo se tipificaba al fútbol arequipeño por aguerrido por potencia física etcétera al fútbol cusqueño por su destreza técnica el manejo ahí había unos famosos hermanos que hacían varias cosas había también en el cienciano y otros en el garcilazo muy buenos jugadores técnicos y los puneños velocidad habilidad no sé si la gente se acordará del guachi guachi Miranda guachi Miranda que era una exhalación y también había un arquero extraordinario como Hernán Alarcón que había pirueta se lanzaba en palomita y agarraba la pelota y la con las manos ni siquiera ayudándose con el pecho y el arquero moderno se ha convertido en pared recibe y bota y le mete en gol el contraataque o el delantero que está ahí la rebota y le dice meteme gol claro entonces ahí hay una especie de mala inclinación o mala educación para los arqueros a no ser que ya las pelotas ahora pues sea una especie de arma letal que uno no que tiene miedo de cogerlas seco mi papá me contaba que el gran cañonero Lolo Fernández que rompía redes inclusive envió a un jugador uruguayo si mal no recuerdo a que le vieran el estómago porque le cayó el pelotazo y pudo haber una perforación intestinal etcétera pero Valdivieso el mago Valdivieso cogía la pelota y le agarraba con las dos manos con una serenidad esa clase de solvencia ya no se ve al menos en cuanto a arqueros pero hay una cosa acá importante para mí cuando éramos colegiales había fútbol interdepartamental campeonatos en Puno a Juab la selección de Puno con la selección de Jusco la selección del equipo en fin había y había fútbol escolar me acuerdo que mi papá recibió en la casa a todos esos grandes jugadores del Guadalupe del Guadalupe claro que vinieron ahí estaba con la fuente la fuente salen era un delantero entonces eso la federación peruana de fútbol no sé en qué momento lo ha hecho Pedre lo ha hecho Papilla o sea el fútbol escolar el fútbol regional los campeones entre región departamentos ya no existe y ahora los equipos que están en las regiones son de jugadores profesionales la mayoría el 70% son reciclados juegan en el universitario un par de años se van al norte otro par de años ya no funcionan lo mandan al sur lo mandan al centro y terminan de viejos todavía jugando la puerta giratoria van de uno a uno ese es así un cíclo y ha debido haber un entrenador extraordinario como el que sacó campeón de la sudamericana el cienciano del Cusco que tenía también jugadores así reciclados Freddy Terner la mano del entrenador y la pasión que le ponían y esa frase que escuchamos en la historia que a nosotros hasta ahora nos gusta el fútbol no es de nombres sino de hombres decía claro en ese tiempo ahora también las mujeres en fútbol quieren ser hombres bueno esa frase como adagio como refrán si se puede que la inventaron la hinchada peruana la sintió etcétera algún iluminado de eso si se puede pero ahora el si se puede está en toda Centroamérica en toda América todo el mundo cuando empuja por su equipo dice si se puede si se puede entonces ya son espacios de molestia pero estábamos hablando Ismako de la crisis del fútbol puneño a que obedece inicialmente yo argumenté que no es por falta de potencia física de habilidades sino que no hay un respaldo institucional y eso sucede en todos los equipos nacionales que por ejemplo para perpetuar al presidente de la federación o darle una serie de estabilidades equipitos de pacotilla de segundo nivel pero que están asociados le dan el respaldo a esta clase de presidentes bueno has tenido a Burga que ha terminado preso lo tienes a Oviedo que ha terminado preso por otras circunstancias etcétera pero también es telosano gente que provienen de una mazamorra moral es decir no tienen valores permanentes y la otra cosa es porque está creciendo universitario en hinchada y también en desarrollo de fútbol lo mismo Alianza Lima y el Cristal porque de alguna manera tiene una tranquilidad y una solvencia institucional lo que no sucede por ejemplo en Puno tuvimos un equipo extraordinario el Salesianos que jugaba Aillón el Chuncho Aillón el Triángulo Álvarez el poeta que ahora es profesor del Arroyo etcétera y claro Jaime Lezano y fueron recepcionados en Puno con banda con entusiasmo que llegaron del Cusco en tren cuando vencieron al equipo del Cusco etcétera esas alegrías colectivas y han desaparecido las rivalidades que había entre San Carlos glorioso con San Carlos Grandioso etcétera tampoco existen es decir el fomento al deporte en Puno ha declinado por falta de presencia institucional y de solvencia en la organización y en la estructura de esta clase de instituciones que son fantasmales la Copa Perú Nancho reemplazaría eso teóricamente hablando según la organización de la Federación Peruana de Fútbol pero la Copa Perú no es nada comparada con los campeonatos escolares que había y con lo que fue al inicio de la Copa Perú que era bien interesante al inicio fue interesante y eso lo hizo el presidente de la Federación Peruana entonces no recuerdo el nombre pero hay otra cosa aquí los colegiales en el recreo que hacen este aparatito ya no agarran pelota para jugar en su recreo cuando eran los colegiales la pelota salía al recreo oía al patio a jugar pelota ahora ya no hay eso esa es la tecnología se han quedado aplastados y absorbidos por esta clase de diversiones individualistas que no buscan lo asociado como has dicho del fútbol o del equipo del compañerismo de la diversión es decir hacer las machadas a fin de la salida del colegio etcétera o campeonatos especiales ahora se juega fulbito y se termina en el fulbaso entonces son debilidades que cómo tendría que trabajar el Instituto Peruano del Deporte en esta clase de fomento al deporte de tal manera que nuevamente resurja la expectativa ya no crematística de negocio bueno yo quiero ser futbolista porque voy a ganar más plata que nadie tú sabes que por ejemplo Neymar o cualquiera de los jugadores actuales hasta durmiendo ganan cerca de un millón de dólares al día es decir son multimillonarios esa es otra distorsión pero recalando en lo que es Puno requerimos nuevamente que haya equipos de fútbol con cierta solvencia más allá del papel absorbente que significa entrar a las ligas mayores al campeonato B o al campeonato de la liga 1 como le llaman para mí Nancho la única manera es que estas instituciones que lamentablemente no existen ahora pero si existieran debían trabajar en la niñez en los colegios en la primaria y en la secundaria y a nivel general en las comunidades campesinas eso es lo que debería hacerse pero bueno el cultivo del deporte el fútbol que es la pasión de multitudes debería ser digamos la punta de lanza o la locomotora que dejar el tren de los otros deportes porque los otros deportes también hemos decaído totalmente por ejemplo ya no hay campeonatos de básquetbol como había antes en Puno que tenían tanta belleza que consitaban inclusive tanta pugnacidad y adversidades de entre los los equipos jugaba el equipo del batallón B y 15 del ejército y jugaban contra el strombones contra el universitario el atlético Puno el club independiente que fueron canteres en mucho tiempo de buenos basquetbolistas pero bien en líneas generales el deporte se ha adscrito a una especie de academia y de rutina donde no se fomenta un despertar deportivo así es lamentable y eso es pues un lastre que se está arrastrando no hay la fortaleza ni la vitalidad del caso inclusive las rivalidades que existía entre el fútbol amateur de Puno con Juliaca eran destacables en esos tiempos más allá de la presión política que había contra las adversidades de ese tiempo respecto de que Juliaca por la propuesta descabellada de políticos querían separarse de Puno y decían hacerse el separatismo pero no llegaban los juliaqueños a jugar a Puno y cuando llegaron bueno de todas maneras había controversia lo que fuere pero era deporte era algo que avivaba el caldero local bueno hay una frase quizás para terminar Ancho que a mí me ha hecho pensar mucho de Orejas Flores hacia las eliminatorias para Rusia nos hemos divertido mucho ahora eso es parte del deporte la alegría la diversión pero en todo caso más alegría de jugar que de diversión la alegría de jugar forma el temperamento y es una base mucho más sólida para lo que exige este deporte que es orden y disciplina este aparatito no genera ni orden ni disciplina bueno y hay que buscar que desde los colegios se pueda fomentar el deporte eso es una condición sine qua non obligatoria y necesaria para que nuestra juventud empiece a crecer de la nada por ejemplo el gato López Arias que ha fallecido pero era pues un jugador competente 100% aguerrido etcétera cuando llegaron una vez aquí con Eloy Herrera también extraordinarios jugadores y demostraban de su propio saber sus habilidades innatas es decir hay potencialidades hay calidades propias de la gente que vive en el altiplano a 3.800 metros de altura o más pero no están canalizadas no se ha dado un correlato formativo para que pueda concretarse en algo este deporte de las multitudes que tantas pasiones traen yo recuerdo inclusive que gente forane como Walter Daga que tenía un ventripotente tenía un estómago como de un obispo pero que era uno de los que empezó a armar los pases al vacío que ahora se llaman pases filtrados y el chico Neira llegaba y boom un patadón un shot gol ¿por qué? porque rebasaba la defensa y el chico Neira veloz entraba y resolvía los problemas rápidamente es decir la habilidad creativa en el fútbol nunca debe perderse más allá de la omnipresencia del entrenador en todas las argumentaciones en todas las propuestas que hay de fútbol esa es una una apetencia una voluntad y bueno necesitamos dirigencias recordar la dirigencia de la familia Palomiro en el Alfonso Ugarte después el deterioro pero bueno lo importante es que hay que repensar esta realidad buscar que el deporte nos convoque nos alegre haya barras haya gente que pueda sentir que sus equipos bueno los equipos que hay en fútbol no en punos si es que tienen alguna vigencia si tienen alguna capacidad de convocatoria busquen un espacio de reorganización de fortalecimiento bueno qué clase de actividades tendrán que realizar pero de todas maneras tiene que haber una especie no de cimarronería pero sí de matiz entre el jugador amateur y el que se profesionaliza la gente quiere vivir del fútbol pero va a vivir pobremente si es que no hay expectativas si es que no hay unas buenas propuestas eso es que casi con cierta severidad y cierta tristeza el análisis crítico del fútbol puneño en la actualidad donde bueno alguien se le pregunta si es hincha de algo dice soy hincha de la U soy hincha de la Alianza de la Cristal pero ya nadie es hincha de la Unión Carolina porque ya no existe ya no existe ningún equipo local etcétera no como había antes hasta jugaban los equipos de Alianza Muelle que eran bien respetuosos o los datos que existían pero bueno estamos hablando mucho del pasado y lo que nos interesa es hablar del futuro y hay que construir con un presente digno las propuestas de armar fútbol regional fútbol local fútbol amateur definitivamente o sea que haya algunos patrocinadores que fortalezcan el fútbol y haga que esta actividad crezca paralelamente también a que la capacidad narrativa de locución y de análisis de estrategas y de periodistas pueda fortalecer esta clase de actividades que son realmente apasionantes el fútbol es una pasión y nadie dirá que no además con concertos a familias hay espacios muy agradables y otra cosa negativa evitemos la reificación es decir que haya jugadores que están más allá de las propuestas reales de sus capacidades ustedes ya saben por ejemplo el extraordinario jugador que fue Paolo Guerrero pero ya está pues Paolo Guerrero en desayuno almuerzo y comida en los comentarios deportivos etcétera con tanta presión que al mismo Fossati lo deben estar escaldando porque bueno sabrá él sabe lo que tiene que hacer pero la presión del periodismo a veces es negativa en esos bueno no a veces casi la mayoría de las veces no solamente para el deporte bueno ha sido una breve conversación un poco con análisis espontáneos y emocionados de parte nuestra pero de todas maneras que deja una tarea hay que armar deporte amateur en puno en fútbol en básquetbol y en varias y bueno hasta en la misma natación y la gente pensaría que tenemos uno de los albergues uno de los estanques más grandes pero deben haber piscinas y empezar a hacer competencias y deporte porque como dicen es un deporte integral nos vamos hasta el próximo miércoles que ya conversaremos con ustedes sobre varios temas que los tenemos en agenda muchas gracias hasta la próxima gracias